Es un público muy hermoso, jurado también. Exigente. Muy exigente, claro, pero yo hice lo que pude. Incluso con mi vestido lo mandé a hacer con una costurera que era la que le hacía su ropa a mi hermana, pero conmigo se pasó. Me quedo un poquito talladito, pero estamos bien. Parece traje de avispas de la Jenny. Sí, así es. Así que muchas gracias, padre. Que tengan una bonita tarde. ¡Bravo! Ah, te formalizas o te vas. Bueno, ahí en la mesa de los jueces queda bien. Ahí en la mesita de los jueces. Gracias, Obed. Obed va. Ok. ¿Te formalizas o te vas? Vaya. Vaya. Entonces, ahora recibimos a la siguiente. A la siguiente estrella internacional. Llamamos al escenario a nada más y nada menos que la diva de México. La que antes era, pero luego se arrepintió y dijo, lo que está a la vista no necesita anteojos. Con ustedes, señoras y señores, ¡Juanga! ¡Viva la delicia! ¡Viva la delicia! ¡Esto! ¡Para el pueblo! ¡Y para el pueblo! ¡Uy! ¡Juanga! ¡Arriba! ¡Ay! ¡Ay, didididi! ¡Ay, didididi! No se no duerma, dididi! ¡Los dos tienen que estar ahí activos siempre, dididi! Y tengan todos muy buenas tardes, queridos jueces, hermosos por cierto, querido público, que esta tarde se hace presente acá a este tremendo y bonito show y escenario que se ha preparado para cada uno de ustedes, para que ustedes se diviertan y puedan disfrutar de todas estas bellezas. Así es de que ahorita vamos a interpretar algo muy hermoso para ustedes. Espero les guste y lo disfruten de la mejor manera. DJ, ahora sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Eh! 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 ! ¡Eh! 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 ¡Suscríbete! 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 uno. ¿No le gustó entonces, Juan? Nada de los bailecitos ni nada le gustó de él. Ok. En relación con el público le puso el 9.5 porque los de adelante algunos estaban acordiendo y también los de atrás algunos. Entonces, sí los revivió, los hizo que participaran a todos. Ok. Aunque no se movió pero dice que por lo menos los animó e hizo que todos los de atrás estuvieran aplaudiendo y estuvieron animados. Ok. Vamos a ver. ¿Qué le pareció la quesadilla? Digo, ¿qué le pareció a usted? Como ya lo decimos. Gracias. ¿Te formalizas? Estoy a dieta pero no. Yo me gustó el mensuario, así que le di 9. No puede. ¿A usted le gustó la bufanda? Ok. Y creatividad le di 9 porque me gustó que no solo era una canción. Ok. Y desempeño un pupurrí va. ¿Cómo se llama? Pupurrí. Pupurrí de canciones de huanga. Ok. Pupurrí o pupurrí. 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 Pero este parecía pupurrí. Pupurrí. Ajá. Desespeño 9.5 y interacción con el público igual 9.5 porque los animó hizo que se animaron todos. Y más o menos fue el tránsito. Ok. Vaya. Vamos a ver Héctor. Me gustó el 9 me gustó el azul brilloso como lo usaba Juan Gabriel. La creatividad me ganó la palabra sí y me pongo 9.8 no el 10 porque falta más. Me gustó el pupurrí para esta. Ok. La creatividad de verdad. El desempeño 9.8 bien este interacción con el público 9.5 me gustó también. Ok. Ok. Vaya. Hasta Chente sacó mi larva. Sí. Bien. Hasta hasta Vicente. Hasta al bolito al bolito al que dice que no tiraba. Levanté al bolito y levanté al bolito y ya estaba tirado. No saqué de ahí el juicio. El bolito aparece aquellas tatuillas que vienen allá. Hola. Hola. No me duerma DJ. ¿Ah? No. No. Ahí se le ponen los volúmenes a él. Gracias queridos jueces otra vez este chunche ya no sirve pero gracias. Ahí el DJ. Gracias público. Gracias. Muchas gracias. Muy amables de su parte.